Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Jack Toys En este video traigo lo que son estos juguetes que compre en la tienda Prichos En las tiendas que están afuera en línea de cajas de la Aurora o del Walmart Encontre estos juguetes que la verdad se me hacen muy interesantes, muy bonitos A mi me gustan demasiado los dinosaurios Y vean lo que son estos, son unos armables, unos rompecabezas en 3D Estos son los esqueletos, estos se me hacen todavía más bonitos Vamos a ver que tal es la calidad y que tal son para poder armar Si son fáciles de armar más que nada Y también encontré estos, estos ya los tengo en un video corto que hice para mi canal En especial este, pero quiero ver si tiene otro modelo de dinosaurio adentro de la piedra O solamente es el, el, este cuello largo que salió Este, ojalá salga un, un tiranosaurio rex Pero bueno, este trae lo que dice que es un unicornio en piedra La verdad me dio mucha curiosidad Que tipo de figura puede ser, se que es un unicornio pero no Si es en esqueleto o, o si es una figura ya, este, diferente, no Y bueno amigos, eh, todos estos los compré en la tienda Prichos Los compré, eh, ya ven que, ya ven que en esta tienda todo está a 22 pesos Y, pues ahora si que me salieron todos, a cada uno en 22 pesos Y bueno, vamos a ver el primero ¿Cuál les salía bien armar primero? Creo que vamos a empezar por este Estos los vamos a dejar al final Porque son piedras que se van, este, despedazando Y va soltando mucho polvo, mucho, este, piedritas Y pues se va a ensuciar aquí todo Y vamos a dejarlos hasta el final Vamos a empezar con, con este Vean, son todos rompecabezas en 3D Y los voy a sacar de su, de su molde Y vamos, ahorita, este, les muestro como, como quedan Dos horas después Ya los saqué de su, de esta, de esta hoja Este, lo malo que no trae ningún tipo de instructivo Para, para ir armando Es lo único que, el único detalle que tiene O no sé si solamente es esta caja O las demás, si, si, si tengan algún tipo de instructivo Pero, vamos a ver si, si se hace complicado Este, armar este, este dinosaurio Y, pues no sé la verdad ni por dónde empezar Les digo, no trae ningún tipo, tipo de instructivo Creo que esto es, viene siendo la Esto viene siendo la, la parte de arriba Creo yo Bueno, ahorita que tenga un avance Les, les muestro amigos Ya más o menos Le voy agarrando la onda Aquí trae lo que son unas letras Por ejemplo Este viene siendo el estómago del dinosaurio Este es el número B Y se va poniendo aquí El número C va en esta parte Y el, el D es este No, perdón, este es el A El A Y este va hasta, hasta acá adelante El B Y este es el D que va aquí Ahorita, este, les voy a volver a mostrar Otro, otro avance amigos Si va hasta el momento el dinosaurio La verdad si me está costando un poquito de trabajo Está un poquito difícil sin instructivo Pero vamos, vamos viendo este Si así va quedando Este A ver si no lo modificamos algo después Estoy tratando de seguir lo que son estas Estas líneas Pero vamos a ver Este Vamos a tratar de ponerle la La, la cabeza al dinosaurio Para ver este Si así va Ahorita les muestro otra vez amigos Amigos, así va este Otro adelanto del dinosaurio Ya tiene lo que es su cabeza Y solamente falta ponerle los pies Eh, pero si está un poquito complicado La verdad Eh, en un momento les muestro Como queda El final de, de De este dinosaurio Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Amigos, ya está terminado El primer dinosaurio La verdad si me costó Mucho trabajo Sin instructivo Si está un poquito complicado Eh, yo les recomiendo Que si lo compran Este, vayan quitándole Lo que son estos pedacitos De, de Del material Que vienen aquí Estas pestañitas Se los vayan quitando Para que cuando vayan armando Sea más fácil Este Eh, pues ahora si Queda armarlo ¿No? Pero miren amigos Así queda Este dinosaurio La verdad Pues si está Está padre Por el precio También está Está muy bien Lo que si Solamente Es eso La, la manera De armar el dinosaurio Si está un poquito Complicado Pero más que nada Es por Eh, porque no trae Instructivo Pero bueno Vamos con las siguientes Figuras Déjenme su comentario Para ver que Que les parece Esta, esta figura Vamos a ver Vamos con Bueno Que tal si con este Y ahorita les muestro Este Bueno Vamos a ver Primero Ojalá Y estos se traen Instructivo No los No los he abierto Pues Pues no 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 traen Ningún tipo De De instructivo No No lo traen Bueno amigos Este Vamos a Vamos a A desarmar esto Y ahorita les enseño Este Algún avance Ya Retiré Todas las piezas De De su molde Y les hago una recomendación Por si lo logran comprar Este La verdad Tengan mucho cuidado Al Al sacar las piezas Porque Este Es como de papel Es cartoncito Pero Pero Este El forrito Es del Del dibujo Del hueso Es de papel Y se puede Este Como vean Es como ven Esta pieza Se puede Romper Y tengan Y tengan Mucho cuidado Al momento De De sacarlo Este Al parecer Tiene Más piezas Tiene Piezas Muy pequeñas Pero Puede ser Un poquito Más fácil De armar Porque Ya viene Con Una pequeña Numeración Esperemos Y si Sea Un poquito Más 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 Fácil De armar Aunque Pues Ese es el chiste No También De De un Rompecabezas Que te cueste Un poquito De trabajo Pero Para pasar El rato Bueno Ahorita Les enseño Un avance De 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 Este Esqueleto Dos Horas Después Como les dije Amigos Este Es más fácil Armar Este Porque Ya trae Los números Aquí Y cada pieza Trae su número Así que Se van Acomodando Conforme Vaya La secuencia Así que Es un poquito Más Más Fácil Hacerlo Pero Tengo Un pequeño Detalle Creo Que la pieza Viene Incompleta Viene Le falta Este Ya lo busqué Por todos lados Y los moldes Este Pero Pues No Creo Que si Viene Incompleta Pero Bueno Vamos A ver Este Si yo Le puedo Armar Una Porque Tiene Tiene Espacio Todavía Para armar Una pieza Vamos A ver Si yo Se lo Puedo Armar Pero Ahorita Les muestro El resultado Final De este Esqueleto De dinosaurio Amigos Este es el Resultado Final Del Dinosaurio De Esqueleto La verdad La verdad Esta 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 Padre Creo Que Me Gusta Más Que Aquel Si Estaba Completo Este Estaba La pieza Como tengo Ahorita Estoy Aquí Afuera Y Hay Hay un Hay un Poco De Aire Se Voló La pieza Pero Si Si Viene Completo Y Como Les Digo La Recomendación Que Les Hago Es Cuando Vayan A Retirar Las Piezas Háganlo Con Mucho Cuidado Porque Se Puede Este El Papelito Del Dibujo Del Hueso Se Puede Romper En Este Caso Se Rompió Pero Pues Hacia Este Lado Pero Se Puede Romper También Para Donde Está La La Pieza Así Que Lo Hice Con Mucho Cuidado Y Por Fortuna No Se No Se Rompió Ninguna Pero Es La Recomendación Que Les Hago La Pieza Está Muy Padre Tiene Muy Buen Tamaño También A Diferencia De Este Que Es Más Pequeño Pero Este Me Gusto Muchísimo Más Les Voy A Mostrar Los Otros Pero Ya El Resultado Final Y Después Vamos A Ir Con Estas Dos Dos Piedras Para Ver Que Podemos Sacar Si Es El Mismo Dinosaurio Como Este O Si Es Por Lo Menos Un Tiranosaurio Y Este Es Un Unicornio Vamos A Armar Aquellos Amigos Ya Están Armados Los Tres Esqueletos Del Dinosaurio Vean Como Esta Este La verdad Tienen Un Buen Tamaño Y El Último Que Arme Fue Este Hay Un Poco De Aire Aquí Este Donde Estoy Viviendo Parece Ser Que Va A Llover Y Este Se Mueven Un Poquito Se Lleva Al Aire Este Es El Más Pequeño Y La verdad Me Equivoqué Amigos Porque En La Parte Trasera De La Cajita Si Viene Lo Que Es Este El Instructivo No Vea Fijado La Verdad Y Este Si Trae Un Instructivo También Aquella Pieza Trae Su Instructivo Atras Para Poder Armarlo Más Fácil Aunque Si Es Un Poquito Complicado Aquel Que Embonen Las Las Piezas Pero Pues Al Final Si Si Se Pudo Vean Este Este Es Como Un Tipo Velociraptor Y Bueno Son Estas Estas Tres Piezas Las Que Tengo Aquí Dice Que Son 12 Modelos Diferentes Solamente En El Prichos Donde Yo Los Compré Solamente Encontré Estos Tres Modelos Y De Aquel Solamente Estaba Ese No Se Si Apenas Los Estaban Surtiendo O Si Los Van Surtiendo Conforme Vayan Comprándose Así Que Me Daré Una Vuelta Después Para Ver Si Puedo Conseguir Este Algún Otro Dinosaurio Estaría Padre Que Estuviera El Triceratops O Un Este Tiranosaurio Rex Pero Bueno Vamos Ahora Con Estos Ya Son Los Últimos Y Ahorita Se Los Muestro Bueno Amigos Ahora Vamos Con Este Dinosaurio Que Que Viene En Una En Tipo Piedrita Vamos A ver Si Si Viene El Mismo Dinosaurio O Viene Otro Ojalá Sea Uno Como Aquellos De Allá Vean Amigos Vamos A ver Vamos A poner La Cámara De Este Lado Así Vamos A Empezar A A A Quitarle Lo Que Es Es Como Un Tipo Yes Amigos Vamos A ir Quitándolo Cuando Lo Vaya Descubriendo Les Voy A Poner Otra Toma Bueno Este Viene Por Encima Ya Se Alcanza A Ver Un Poquito Lo Que Es El Esqueleto Del Dinosaurio Aquí Está Parece Ser Que Es Diferente Vamos A ver Aquí Está Amigos A ver Se Alcanza A ver Más Vean Aquí Ya Lo Partí A la Mitad A ver Vean Amigos Pues Si Es Diferente Es Diferente El Dinosaurio Vamos A Terminar De Sacarlo De Una Vez Este Si Venía Por Encima El Primero Que Había Comprado Si Venía A La Mitad Vean Este Es Un Es Si Está Un Poquito Agarrado Todavía Y Está Partiendo Más Caray Miren Vean Este Es Como No sé Cómo Se Llam Pero Son Esos Dinosaurios Que Tienen Como Como El Pico De Pato Si Está Padre Está Bonito Con La Bruchita No Incluye También Esta Bruchita Para Irlo Si Tienen Más Paciencia Pues Para Irlo Poco A Poco Aquí Por El Video Pues Lo Hago Un Poquito Más Rápido Por Eso Partí La Piedra Ya No Viene Nada Aquí Porque En El Otro Que Que Compré Igual Quedó Un Pedazo De Piedra Grande Y Pues No Ya No Venía Otro Nada Trae Uno Vean Amigos Pues Está Padre Este También Que Bueno Que Forma De Un Un Unicornio La Duda Que Yo Tengo Es Si El Unicornio Que Viene Aquí Es En Esqueleto Estaría Padre Que Que Fuera También Un Esqueleto Se Supone Que Debería De Ser Así Pero bueno, vamos a ver vamos a ver oh, pues miren este viene aquí luego, luego y creo que no es pues al parecer no es esqueleto a ver lo voy a hacer más rápido porque bien ya vieron como es a ver no, no es esqueleto pero miren es como un tipo y el loco vean amigos es un unicornio transparente pero bueno, si está si está padre de todas formas yo esperaba que fuera un esqueleto iba a estar muy interesante que fuera así de este tipo pero pues igual no no está mal igual un juguete para para pues puede decir podría decirse que es para para niña pero está padre bueno amigos este estos son son todos los juguetes que que compré ahorita hay hay más hay más este juguetes pero esos son los que por el momento me interesaron en esta tienda prechos pues todo está a 22 pesos así que pues es un buen precio a veces hay juguetes que si la verdad nos sorprenden mucho por la calidad y hay otros que la verdad si la calidad es un poquito es un poquito baja por ejemplo estos pues a mí me encantaron bastante este en especial está pues muy increíble para ponerlo de adorno ahí en en el cuarto o en la sala no sé y pues para pasar el rato estos están están muy bien en especial los de los del dinosaurio ya vimos que son dinosaurios diferentes y voy a darme la tarea de buscarlos pues estos ya casi ya no hay hay muy poquitos los compré hace como unos cuatro días y pues espere todavía haya para ver si si puedo mostrar algunos otros más este pues miren aquí ya quedó limpio el 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 pony es este unicornio perdón pues está padre está padre le digo por el precio si está está muy muy bien aquí ya está el dinosaurio el esqueleto del dinosaurio le digo que tiene como como un pico de pato también está está bonito y bueno amigos espero que se lo hayan pasado bien en este video igual este si quieren suscribirse se los agradecería mucho para que esta comunidad siga creciendo y pueda traerles más más videos más juguetes de diferentes tipos vamos a ir a buscar a este juguetes en el mercado de los que con los que yo crecí más que nada en la década de los 90 igual este juguetes que todavía se siguen vendiendo los juguetes en el mercado que van sacando pero este vamos a darnos a la tarea de buscarlos y este va a ver que les puedo traer amigos ahora si que esto es todo y saludos para todos y nos vemos hasta la próxima adiós amigos gracias